SETI PARLO ITALIANO ME PODES RESPONDER ME Y TOCAPISCHI CON LO QUE ESTAS DICENDO ¡Ay, qué tipo! Oye, esta es la... O sea, me siento charlísima Esto es en vivo, esta es la naturaleza que le da el toque, puro entretenimiento, música Recuerda que las cosas se dan orgánicas En el día de hoy tenemos a un artista que se ha caracterizado por lo mismo que venía diciendo hace dos días con varios compañeros FUSION, FUSION y Pura FUSION Nuestra invitada en el día de hoy, Letón P ¡Yay, qué tipo! Bueno, ya tú sabes, di que qué vainita, distanciamiento ¡Que lo quemen! Gracias de verla por formar parte de este episodio Soy fiel seguidor de tu proyecto, fiel seguidor de tu música ¡Ay, qué tipo! Pero sí, yo siempre como que... Creo que después de que lancé Pa'Qué fue que yo di que ¡Oye, esto es lo natural! ¿Para qué? No, en Pa'Qué te diste cuenta que existía la natural Exacto, exactamente Sí, yo di clases de yoga por... Y me encantaba, o sea, realmente es una práctica bellísima Pero la música abarca 28 horas al día Entonces yo tenía que escoger un camino O sea, yo y porque también, o sea, a mí me gusta seguir practicando yoga Pero tú, imagínate, yo no tenía el tiempo de practicar y también dar clases Y también dedícame a la música, o sea, que yo tuve que full, dije que... Adiós Durísimo Dar clases, dar clases Vayan anotando realmente, algo muy importante Pero hay que iniciar por la base ¿Cómo inicias en la música y desde cuándo te dedicas a esto? Eh, by the way, pero yo me voy a quitar los zapatos Ya que estamos... Ya que estamos live aquí, versión yoga más... Óyeme, yo inicié en la música... A ver, o sea, esa pregunta también se refiere necesariamente a como que profesionalmente Vamos a tirar esto un poquito Sí, vamos a decir profesionalmente y ya, o sea, dedicándole tiempo Y que, yendo al estudio, que esto, que lo otro Eh, bueno, yo... Yo me lancé oficialmente, o sea, el proyecto Le Tompe Anterior a eso yo cantaba en bares, en eventos privados, bodas, todo tipo de... Como que ese tipo de escenarios Y yo lo que hacía era covers Eh, anterior a eso había estudiado teatro musical Pero cuando yo lancé el proyecto oficial, o sea, hice mi primera música original Fue con The One Y honestamente, o sea, yo siempre lo digo Como que yo me, me lancé un poco por accidente Porque, sí, obviamente yo sabía que yo me quería dedicar a la música Pero yo fui como que conociendo en el transcurso Y, y yo tenía esa canción que me encantaba Y yo la, la habíamos hecho un año antes Entonces estaba ahí, como, venga, va a estar ahí Y yo dije, no, bueno, yo, yo le comenté a pie Como que, viejo, tenemos que sacar esta vaina O sea, no podemos Y para qué, para qué vamos a dejar eso allí Y, y dije, vamos a sacarla Y yo soporto hacerle como un video Y la idea era hacerle como unas visuales así Dice, súper sencilla Pero fue como encrechendo, encrechendo Y, encrechendo Y, y de repente se armó como todo un, un scout Un proyecto, un equipo de producción Sacamos el video Y, a decir, a ser honesta Fue, fue como un pequeño escándalo Yo no me lo estaba esperando Pero, yo, yo estaba como que, bueno, full Yo voy a hacer este video para complacerme a mí El hecho de que yo quiero sacar este material a la luz Y, ya fue como que La gente, ¿qué tú vas a hacer ahora después de eso? Entonces, ya ahí fue como que También la, la, yo tenía, a mí como que Me gustaban Yo, yo siempre he sido muy apasionada Por ejemplo, yo daba clases de yoga Yo, a mí también me gusta la actuación A mí también me gusta Yo hago locuciones también Sí, sí, yo trabajo voiceovers Y, ey, te puedo poner ahí Tú, tú, tú das culpa Y, pero yo, yo, yo a veces le pedía Como la vida, que me enviara una señal Para ver qué camino era que yo tenía que coger Porque a veces el que mucho abarca Poco aprieta Y, y pasó lo de The One Y yo dije, pues ya, esto es O sea, me tomé como una señal De que este es el camino El largo camino a recorrer Y no hemos parado desde entonces Realmente, vayan anotando Sabias palabras De Le Tompe en la casa Y mencionó a Pieck Mencionó a Pieck Y esa pregunta la teníamos para después Pero vamos a tener que introducirlo de una vez ¿Es tu productor de cabecera? ¿De dónde es Pieck? Porque la música de él es muy diferente Sí, yo, yo lo amo Pieck y yo nos conocimos Porque él era la pareja de mi mejor amiga Él es de Madrid Digo, él nació, creo que fue en Pamplona Icy Pig, ve, tomé mal Pero era español Pero sí, sí, español Entonces, nos pusimos en contacto Porque él estaba buscando como eso mismo Él estaba buscando El The One Lo estaba haciendo como con alguien más Que era el escritor Y necesitaban una voz Y alguien que, verdad Hiciera el arreglo vocal Y por ahí como que Nos pusimos en contacto Y de repente yo me di cuenta Que Depanita y yo Teníamos muchos O sea, como que no Encajábamos Y teníamos un gusto Sumamente similar Y como que, no sé O sea, cuando las cosas fluyen O sea Que tú no tienes que realmente Decir muchas cosas Y desde que lanzamos The One Nos dimos cuenta como que Ok, vamos a seguir trabajando juntos A ver qué pasa Y pues ha sido algo muy, muy orgánico O sea, en el sentido de que De que no entendemos muy bien Me encanta, me encanta Lo que él hace con O sea, lo que yo puedo hacer Con su sonido Y lo que lo puedo hacer Con el mío O sea Somos dos piezas Que encajamos muy bien Y yo, por ejemplo Sí he trabajado con más productores También Bueno, este último fue con Diego Que también me fascina Para mí como un deleite Trabajar con él Porque son gente Que de una vez le llegan Y, pero sí O sea Yo no me extiendo demasiado O sea, yo no varío mucho Con respecto a eso Porque al final Ellos dos son como Lo que le Lo que ya le han llegado Como a la identidad Que tiene la música Y mi música Y sí Me encanta lo que ellos aportan Y nada Yo me entiendo No solamente The One Que Lo que tú bebes No Que son canciones Que han dado a conocer Tu música En aguas extranjeras Desde hace un tiempo Pero yo quiero saber En qué país específicamente Sonaron esas tres canciones The One Como que aquí Pero aquí se dio más grande O sea, yo creo que Que es lo que tú bebes Bueno, no sé Si es la favorita del dominicano Pero sí Es que tú sabes Que de una vez La gente dice Que loco Se identifican mucho Y no No fue como Más chilling Fue como más Fue un tema Más sigiloso Por así decirlo Y como que sí También terminó sonando En En estos En estos lugares También en México Pero como Más light Es más tranquila Aunque yo no sé Pero o sea No si tú supieras Que es como la preferida De los hombres O sea Y como mucha gente También me dice Como que Yo no sé Si es que No sé Como la más Quizá Alterna O qué sé yo Pero mucha gente A pesar de que Es como la que tiene Menos streams Mucha gente me dice ¿De qué es mi preferida? Y bueno Menos streams Pero vamos a decir Entre comillas Porque Al final Cantarse esa canción En un evento multitudinario Y formar parte De un evento Como Electric Paradise Donde rompiste Realmente La canción que más cantaban Era esa No creo que sea Entre comillas Que lo streamen A veces lo streamen Engaños Porque pongo Sí Eso A veces Mira Yo estaba hablando De eso ayer Con pie casualmente Que Al final O sea Cuando uno hace música Uno tiene que Ser muy La palabra que Uso Me gustó Muy filosófico Porque muchas veces Con la que tú Tienes más expectativas Quizás El algoritmo No va muy a tu favor Porque también Hay mucho algoritmo De por medio Y de repente La que tú Menos Por ejemplo Me pasó con Pa' qué Pa' qué O sea Me encanta ese tema Pero A decirte A serte honesta O sea Yo lo hice Imagínate Yo diré eso En medio de la cuarentena Un video Es verdad que se le hizo Un videito casero Que a mí me encanta Pero Inclusive No era pa' qué Que íbamos a lanzar Pa' qué Era una canción Que No le teníamos Ni siquiera Fecha de lanzamiento Y como que Inclusive Tenía otra versión Era otra versión Y luego se le arregló Pick también Como que se sumó A la producción Y la lanzamos Y yo la lancé De verdad Que sin ningún Tipo de expectativa O sea Y eso ha sido O sea Ya va pa' medio millón O sea De todas las canciones Que yo he puesto Cuerpo y alma Esa es la que ha sido La que mejor le ha ido Y no solamente Pero no solamente ahí Porque también En Spotify Estuvo en el top República Dominicana Por una semana Sí Sí, sí No y después Es que eso es que también Si le va bien Como al principio Eso sigue como que Atrayendo más O sea Es como el mismo Algoritmo Que te va favoreciendo Como que la va exponiendo Todavía más Porque ves que Como que Oye Esto gusta No sé qué Entonces Mencionándolo ahí Esto en vivo Este es la natural Yo quiero que tú le digas A la cámara A esa cámara Oye Este es la natural Ok vamos Este es la natural Siempre con su toque Neurubano Quiero saber Hablando de pa' qué En conjunto a Showing Shout out a Showy De lo mío personal ¿Cómo surge esta colaboración Y esta cercanía Con él? Nosotros nos conocimos Así como que Del corito De que vamos al gimnasio Que se yo Y de repente Como que no Hacemos música Que se yo Cuando Y la verdad Y la verdad es que Desde que yo Empecé a juntarme Con Showy O sea Siempre era como El nexo principal Que teníamos Desde que empezamos Como a janguear Era No si tú Vieras que fue Después como que Después de la música Después como Casi tú Balanzas tu proyecto Y cuéntame Tú sabes Entonces Un día Yo ni me acuerdo Como que Creamos una colaboración Y como que Nos juntamos Varias veces A fundir Que se yo Cuanto Y no solamente Como de un tema mío Sino como que Viceversa también Yo soy un featuring Del track de él Y no Varias veces Tuvimos sesiones Así como que Donde Nos poníamos a fundir Pero también como que A pasar un buen rato Y eso Como que simplemente A crear un ambiente Nice Para que fluyan ideas Pero también Tú sabes Para tripear Durísimo Sí Y no Y nada Como que un día Yo tenía esta idea Con Jan Con Jan Rojas Que fue el productor También de Paqué Y Y Nayo O sea Él también estaba Como que Quería trabajar con Jan Y yo Bueno Pues montate aquí Y fue como que Súper Fue Fue nice Fue Lo bueno siempre Como que fluye No hay que Estruir Ella lo dijo Los buenos fluyen Sí Ay sí Son ellos Le tompé en la casa ¿Cuál es tu proceso Creativo A la hora de Entrar en estudio Y grabar una canción De componer una canción? Yo Honestamente te digo Que ya mi proceso Creativo Es muy como No es nada Como Poético Yo literalmente Como que me siento Escribido O sea Vamos arriba Yo me pongo Por ejemplo Usualmente De la forma Que he ido Trabajando Últimamente Es Con Con tracks Pistas Que me mandan Por ejemplo A veces Pieck Imagínate Pieck a veces Tiene muchísima idea O Diego Mira loco O sea Date Date De beat Que se yo Date Este demo Que yo tengo Como que No sé Pensé en ti Y ya de una vez Como que Uno va jugando Como un juego De ping pong O sea Él hace Ese layer Que es La musicalización La parte De verdad La base Y yo ahí Como que Vamos Vamos a hacerle algo Arriba Y así como que No vamos Tirando la pelota Pero si Es como que Ok Yo me pregunto A veces De que quiero hablar Ok Exacto Y trato también Como de Diversificar En relación A ya Lo que he hecho Y como que Si Como que Me gusta también Meterme En estos Papeles Que no necesariamente Tienen que ver Con mis propias Vivencias Aunque si Casi en todas Yo puedo decir Que me identifico Que de alguna manera U otra Uno siempre termina Hablando de algo Personal Pero si Yo me siento A escribir O sea Yo no Yo no espero A que me llegue La inspiración Porque Eso no es así O sea Por lo menos A mi no me funciona Y a mi me gusta Inclusive Cuando yo me enfoco En algo Es que realmente Yo me Me inspiro Ahora vamos A las preguntas Que nos han hecho El público Aquí hay una pregunta De los chicos De ADX Productions Petaca ¿Te montarías En un instrumental De dembow O lo pensarías Si se da la oportunidad? Claro El dembow Es bacano Y además O sea Pienso que Está teniendo Un momento Muy interesante Internacionalmente O sea Porque uno va Como a No ser parte De ello Y yo soy Una persona Que realmente Me caracterizo Porque Porque me gustan Muchas cosas Me gusta O sea Si realmente Yo no me No me sintiera Como No es algo Que yo consumo Como que Ay no Es que realmente No me veo Ahí Yo te diría De que coño Está forzado Está difícil Pero yo A mi me parece bien Y me puede parecer Una propuesta Súper interesante O sea que Así que Vayan mandando A ver si Se da la oportunidad Díganle a la Alfa Los Tigres A la gente dura Que eso viene Ahí sigo Son ellos Otra pregunta Que nos hace el público ¿Cómo ha sido El apoyo a tu música Tanto local E internacional Y si pudieras medir Donde ha sido Más fuerte El apoyo Definitivamente Aquí ha sido Lo que pasa es que Aquí la gente Como que me conoce Tú me entiendes Por ejemplo A mí Mis estadísticas Dicen que Donde más me escuchan Es en México Pero Yo amo México Pero Y después de México También Yo tenía Chile Pero por ejemplo La gente Que tiene Esa cercanía Conmigo Es de aquí O sea que Por más que me salga Que sí Que mi música La hayan escuchado Muchísimo Fuera del país Como que yo siento Que el apoyo Un poquito más pesado Aquí Porque como Todo tiene un poquito Más de intimidad O sea la gente Se El dominicano Conecta conmigo Porque yo lo soy Entonces como Desde la jerga Hasta Tú sabes El orgullo De que Mira El consumo Una cantante Que es de aquí Tú me entiendes Y la gente Lo expresa eso Y eso es lindísimo O sea Verdad Durísimo Otra pregunta Es que ¿Qué es lo que tú bebes Que no te da resaca? Dijo Aquí Chris Morel Uy Mira la historia La historia de esa canción Es como Súper Como Eso sí fue Un proceso creativo Particular O sea Porque yo me acuerdo Que Eso fue una época Que nosotros vivíamos Bebiendo Agua de coco Con vodka Y teníamos un relajo De que no Porque esto te hidrata Y te deshidrata A la vez Entonces De repente O sea Yo y Nacín Siempre bebíamos eso Y todo el mundo Nos copió O sea Yo me acuerdo Que fuimos para un camping Y todo el mundo Nos estaba quitando el coco Y la voz Y yo señor ¿Qué es lo que? Esto es otro trago Bújense su vaina Y de repente Empezamos a relajar Que esa vaina Y era verdad Que no daba resaca Aunque después Es un poquito tricky Porque tú Sabe agua de coco Nada más Y es verdad Que el agua de coco Es muy buena Pero llega un momento En que te va a dar Una resaca Pero en verdad Uno aguantaba Full con eso Y yo no sé Yo me acuerdo Que un día Yo estaba en mi casa Y me llegó Como a este ritmo Y yo dije ¿Qué es lo que tú Me vas a hacer? Y como que Yo dije Mira que no Pero voy a hacer Y fue así Como en tripero Y ya después Como que la letra Yo le fui dando Un toque más Más atrevido No solamente hablando De un trago Sino como que Yo hablaba Más que nada De ese momento Como que Donde estábamos Gozando Y uno está Como que con sus amigos Y hay como un juego Entre Por ejemplo Ahí hay una parte Que es como medio Atrevida O como medio frequita Que se yo Entonces sí Era como que Yo pienso que esa canción Es mucho como Como que Proyecta mucho Mi recuerdo Como que lo que yo tengo aquí Y está muy en ese contexto Pero al final Las letras se prestan Para que la gente Le ponga su propio contexto Lo que ustedes quieran Es así Y me provoca Ey Adelante Está muy dura esa canción En conjunto a Diego Raposo Una colaboración Que se estaba esperando Porque yo escuché Antes de que saliera Escuché como el guito ¿Es un proyecto Que viene en camino O solamente un sencillo? No O sea Ese sencillo salió el viernes Y bueno Es La idea es que Yo en un principio Queríamos hacer Como un sencillo De doble cada Dígase Como un do en uno Pero al final Lo que vamos a hacer Como un Micro EP Por así decirlo Entonces Eso viene siendo Como La primera pieza De este pequeño Rompecabezas Que va a terminar Siendo como Bueno No puedo revelar mucho Pero sí Vamos a tener otra Como otro tema Y una cosita Un chiquito Ya tú verás Y cómo se dio Esa colaboración con Diego Porque habías trabajado Anteriormente ya O Sí No fue con Diego Y Y también Por ejemplo O sea Yo En otros tracks También ya Por ejemplo Paquelo Masterizó Diego O sea Que ya yo tenía Mucho como Ya yo he tenido Como ese Esa relación Con él Ya eso Está Está bastante Solidificado Solidificado Entonces Me acuerdo Que él me mandó Esa Una Esa base Que al principio Era como más Era un poquito Diferente Y yo dije Pero bueno Me gusta Vamos a lograrlo Y yo dije Bueno Pero vamos a hacer Un poquito más dance Y yo dije Mira así Nos juntamos Tuvimos una sesión Y para que tú sepas Esa canción Era la que íbamos a tirar En el momento Que lanzamos Pa' qué Pero era en medio De la pandemia Y eso Y dijimos Coño Esta canción Como que Hay que tirarla Cuando la gente Ya pueda Por lo menos Ir para la playa Y darse un corito Entonces Decidimos Como que Alternarla Pero sí O sea Eso pasó allí Yo me acuerdo Que estábamos Desesperados Por sacarla Porque honestamente O sea A mí O sea Yo me siento Orgullosa De ese tema Y creo que Creo o no Diego también Él dice que es un palo Es un palo Es un hit Hace un tiempo Le diste una entrevista A Listín Diario Y dijiste que Los latinos Nos estamos globalizando Como nunca ¿A qué te referiste? Es su tarea Que todo el mundo Ahora quiere ser Latino Ahora es La que está Por ahí me llegó Un rumor Que una cantante Famosísima Que no tiene que ver Nada con Con La cultura Esta Va a ser un dembollo Pero es que Todo el mundo Quiere Sí En verdad Como que estamos Teniendo un momento O sea Histórico Que yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando uno empezó Como que Hace música Y no hablo Necesariamente de mí Sino como que Cuando yo era más joven Que uno veía Como que había banditas Y eso Locales Y que todas Escribían en inglés Porque eso era Esa era la única forma De tú como que Exportarte De si tú Te ponías Como que al final Todo el mundo quería Hacer música en inglés Porque eso era Lo que estaba heavy Ahora nada que ver Y por ejemplo Hay veces que Hay gente Que son quizá Un poquito más alternativas Que medio Se Indique todo lo Que está pasando Con el reggaetón Que me tienes alto El reggaetón Y yo como que loco Pero Whatever Por lo menos Eso le está dando Una brecha A otra gente Que está haciendo Música Que a ti te puede gustar Y le está dando Exposición O sea Por el hecho de que Somos como que Ahora Exacto Como que Ahora mismo Somos Estamos encabezando Los charts Tú me entiendes Hay una categoría Oficial Para lo que Viene siendo El género Que hacemos nosotros Tú me entiendes Somos la grasa Ahora mismo La grasa La aplico De verdad que sí Me siento en vibra Siento como que Conozco a Letón P Desde el año cero Pelichones Pensaba que Hasta era Ella Tiene decente Italiana Mi abuelo Era italiano Pero no parla Italiano Como tú Ah Malo capiche El italiano Ay sí Son ellos ¿Qué mensaje Puedes darle Ya para finalizar A esos nuevos talentos Y artistas Que quieren Trabajar en la música Y dedicarse a esto Eh Que lo piense No mentira No Que siempre Cito algo Que me Que me mencionó Una abogada Primero Pregúntate ¿Esto es un hobby? Si Si es un hobby Piénsatelo un chismá Si tú de verdad Quieres hacer esto Dale para allá Y No No planifique demasiado Que eso es el tiempo El tiempo que va pasando Y aquí El tiempo En todo el tiempo Es súper como You know Siempre Siempre algo Muy preciado Pero especialmente aquí En esta industria Dale para allá No se puede estar Titubeando demasiado Hay que darse el primer paso Que ya después Uno Uno va corriendo solo Y uno va aprendiendo Durísimo Vamos a decir en la cámara Ay sí Al mismo tiempo Ay sí Son ellos Ay sí Son ellos Ay sí Son ellos Ah pero parece que tú no me diste Como el El La Bueno Ay sí Son ellos Gracias Gracias En la Natural Natural No se puede estar No se puede estar No se puede estar Gracias.